Mi nombre es Pablo Vicio, gerente de la empresa Carro y Sistemas. Nuestra empresa se dedica a la provisión de equipamiento de video profesional y audio profesional. Entre las marcas que comercializamos se encuentra Matrox, la cual es una marca dedicada a la fabricación de placas para edición no lineal de video. Entre las familias de productos de Matrox tenemos la familia Axio, en la linea alta, de las cuales se destacan los productos Axio HD, para trabajar sin compresión en High Definition, con efectos en tiempo real, el Axio SD y el Axio LE, que son las versiones mas chicas de la familia. Después en la linea media Matrox tiene un producto que se llama RTX2, que es un producto destinado al mercado del HDB o de formatos digitales intermedios. Y después tenemos la conocida Matrox RTX100, que se orientaría a un mercado del HDB y en el analógico. Otra marca que representamos es Data Video, la que se dedica a hacer productos para postproducción también. Entre los que encontramos mixers, por ejemplo el SE500, que es un mixer entry level, que vendría a ser una consola básica para trabajar en vivo. El otro modelo que trabaja Data Video es el SE800, es un mixer digital más complejo con otros efectos y una opción de SDI. Data Video también fabrica monitores para previo, LCD de 9 hasta 14 pulgadas. Y se destacan también los conversores analógicos digitales, como el DAC200, el DAC30, para pasar de formato digital a analógico. Otra de las marcas que representa Carby es Compix, con sus conocidos generadores de caracteres. Entre los que se destacan, entre estos productos, el Video CG Plus. Es un generador de caracteres que ya está hace muchos años en el mercado. Un producto sólido, estable, que nos permite generar títulos en vivo. También representamos la fábrica Shining, que se destacan entre los productos de esta empresa City Disc. Son modelos HDB y HD. Son unos discos rígidos portátiles, en los cuales yo puedo grabar lo que estoy filmando en la cámara en vez de grabar en el cassette. Otra marca que representamos es TV One. Es una empresa que se dedica a hacer router switchers, conversores de norma, TBC, forma de onda y vitroscopio. Nosotros distribuimos marcas como Panasonic, Proval, que es una marca de industria nacional que fabrica bolsos, pantallas de proyección, grúas, fundas y protectores para las cámaras. Para interior y exteriores vendemos toda la línea de trípodes Manfrotto, que es una marca que distribuimos. Y en la parte en lo que respecta a micrófonos y audio, trabajamos con la marca Sennheiser, T&M y Yamaha. También distribuimos Lighting, que es una marca para luces y trípodes y también luces para cámara. La marca que representamos es Fission, que es una marca que se dedica a fabricar servidores de video. Otra de las marcas que también comercializamos es Video 5, que es otra marca de fabricación nacional. Entre los productos que vende esta empresa se encuentra el generador de caracteres, el CG5, que es un generador de caracteres económico. Y los servidores de video, Video 5, que son unos servidores un poco más económicos, que son ideales para un cliente de cable o un canal regional que necesite una solución económica para servir películas o tablas. Bueno, nuestra empresa también se dedica a servicios técnicos de videocámaras, editoras. Tenemos laboratorio y, por supuesto, que hay capacitación y soporte técnico de todos los productos que vendemos. Bueno, ya se nos terminó el tiempo en este bloque, así que la volveremos a encontrar en los próximos programas, en los cuales vamos a mostrar en detalle las marcas y los productos que estamos comercializando, así que ustedes se pueden interiorizar mejor de cada uno individualmente. Hasta la próxima.